Tras el video publicado por Cadena Televisión donde se observa al jefe de municipales, Ovidio Quispe, agredir a una de las ambulantes del Gironica e incluso tirar los productos de la vendedora de lechuga, el gerente de promoción económica de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Dani Luján, esperará el descargo completo de los municipales. Sin embargo, aseguró que el jefe habría mencionado que la vendedora minutos antes habría agredido a uno de los integrantes de la Policía Municipal. En cargo de la otra parte, vamos a ver qué es lo que dice, solamente verbalmente me comunicó de que la señora antes de la grabación había resultado que la señora que fue agredida le habría agofeteado a un efectivo de la Policía. El gerente pidió mayor comprensión porque también existirían delincuentes disfrazados por comerciantes, según dijo. Pero yo quisiera que tomen en consideración dos puntos importantes, que en el momento que ellos trabajan no lo hacen precisamente con personas muchas veces educadas. Muchos de esos comerciantes son malcriados, son maleducados, muchos de esos comerciantes, hasta delincuentes, disculpen que tenga así, pero algunos entre los comerciantes ambulantes se mezclan delincuentes. El jefe personal de la comuna Huancas, según las investigaciones que se darán, determinará si el jefe municipal Ovidio Quispe será sancionado o retirado de la comuna. Yo creo que ahí sí existiría un tema de aterral, tal vez de separación del área para ponerlo a disposición del área de personal o, en todo caso, un tema de suspensión. Pero tendría que haber una causal suficiente de acuerdo al RIC también. Sin embargo, no sería la primera vez en esta gestión donde los policías municipales protagonizan este tipo de hechos y otros donde dejan ver la poca profesionalidad en sus labores, municipales jugando, con botellas de licor, presuntamente recibiendo coimas, entre otros. Efectivos de la Policía Municipal que les encontraron con una botella de cerveza, en el caso de las dos personas que se han identificado jugando en horas de trabajo y entre otras, que son varias y a ustedes todavía no lo saben, pero en todas ellas yo hago lo que me faculta. ¿Qué hago? Solicito el descargo y eso lo emito a personal con las recomendaciones que se inicie el proceso administrativo disciplinario. Y ahí la investigación, como deben saber, ellos tienen también su derecho a la defensa. Finalmente reiteró que se suspendieron los decomisos de productos para evitar denuncias por los comerciantes informales. Sin embargo, los vendedores no cambiaron las actitudes, por ello se volvieron a las acciones primeras de decomisar. Desde este momento se vuelve a lo que inicialmente estaban trabajando ustedes. Se les faculta nuevamente para que ustedes hagan el decomiso de toda persona que no estuviera coordinado con el municipio para el expendio de sus productos.